... Tiene la palabra el diputado Recalde. Muchas gracias, señor Presidente. Como anticipó mi compañero Axel Kicillof, el bloque de Frente para la Victoria PJ mayoritariamente va a votar en contra del presupuesto y algunas compañeras y compañeros diputados van a votar a favor. En realidad, uno podría plantearse qué presupuesto se hubiera imaginado para el año 2017 si hubiera analizado la campaña electoral de 2015. Este presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver con la campaña electoral. Nosotros nos habíamos comprometido a no dejar sin presupuesto como nos habían hecho nosotros en un año, que éramos minoría en esta Cámara de Diputados de la Nación. Realmente no hace falta cumplir con el compromiso porque el oficialismo, con otros bloques, consiguió mayoría suficiente para aprobar este presupuesto. Esta es una cuestión ideológica, una cuestión de posicionamiento político. Nosotros respetamos la posición de quienes van a votar a favor, pero lo que queremos decir es que nuestra lectura es que este es un presupuesto de ajuste y endeudamiento. Además, sin pretensiones de semiólogo, cuando analizamos vemos que se ignora totalmente toda referencia a la soberanía nacional, como si nuestra patria fuera un reinato conducido por las casas matrices de las corporaciones multinacionales. Las cuestiones relativas al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente, suenan como palabras huecas. El ambiguo concepto de utilidad razonable puede ser adecuado como un consejo, pero no como una norma imperativa en un presupuesto. Voy pasando así rápidamente, porque se ha hablado tanto, se ha dicho tanto y con tanta precisión por diputadas y diputados ministros de nuestro bloque que hago un repaso casi a vuelo de pájaro. El Compre Nacional, que es una bandera de muchos años de reivindicaciones del empresariado argentino, aparece en modestas menciones no mandatarias, en textos oficiales que en la misma forma en que no se atienden los angustiosos reclamos de las pequeñas y medianas empresas frente a la avalancha importadora indiscriminada, que destruye puestos de trabajo y destruye también pequeñas y medianas empresas. En realidad, ya se votó, voy a hacer un pequeño paraguas, el proyecto de la asociación pública y privada, pero está íntimamente relacionada con el presupuesto. Yo diría que si tuviera que poner un título a ese proyecto aprobado en las primeras horas de debate en esta sesión, podría decir que es la crónica de privatizaciones anunciadas. Esto me hace acordar a un cuento que comentaba el general Perón. Era un señor, llamémoslo la parte privada, que le ofrecía a otro, digamos la parte pública, a hacer un gran negocio naviero. Entonces la parte pública dice, ¿cómo sería el negocio? Y la verdad es muy bueno, usted compre los barcos, consiga la tripulación, contate los seguros, busque las cargas que tenemos que transportar, y va a ser un negocio espléndido. Ah, dice muy bien, dice yo pongo eso. ¿Y usted qué pone? Y la otra, la parte privada, le dijo yo pongo el mar. Me da la sensación que con este proyecto de propiedad pública-privada, el Estado está poniendo todo y los privados están poniendo el mar. Ahora, volviendo al presupuesto, volviendo al presupuesto que tenemos en consideración, queremos decir que la vieja definición de los profesores de finanzas públicas dice que constituye la expresión cuantitativa de un plan de gobierno. Bueno, acá es explícito cuál es el plan de gobierno. La verdad, para nosotros ratificamos que es ajuste y endeudamiento, pero además los derechos humanos tampoco son prioridad. Las políticas de defensa de estos derechos de edito de lesa humanidad sufren una fuerte reducción del presupuesto asignado. El fortalecimiento de los procesos judiciales contra el edito de lesa humanidad bajó un 49% y la formación universitaria en derechos humanos bajó un 76%. Lo mismo ocurre con el área de ciencia y tecnología. Y acá quiero hacer un paréntesis expreso porque me parece que en este aspecto es muy significativo y no me va a dar el tiempo para hablar de todo lo que quisiera hablar. La aprobación de este presupuesto en lo que respecta a la función de ciencia y tecnología significa un retroceso enorme para el país. La cifra adicional mínima necesaria que el Congreso debería aprobar para sostener el actual sistema científico en los valores históricos y continuar la política de Estado declamada por el gobierno para el sector es de 4.400 millones de pesos. Se corrigió la cifra originaria, pero sin embargo llegaron a 1.280 frente a una necesidad de 4.400 millones. ¿Qué significa esto? Esta desfinanciación significa que va a comenzar a desandarse el camino iniciado hace 12 años que llevó a consolidar el dominio de tecnologías complejas como son la satelital, la nuclear, la biotecnología. Este presupuesto también implicará un marcado retroceso en la capacidad de incorporar nuevos investigadores y becarios al sistema científico afectando en particular al CONICET contradiciendo los propios objetivos del plan 2020 del Ministerio de Ciencia y Tecnología de incrementar los recursos humanos en esta materia. Ello abrirá seguramente las puertas de un periodo de fuga de cerebro al revés de lo que conseguimos nosotros que es que volvieran los cerebros que habían emigrado. Por lo tanto, no podemos ser cómplices de esta situación. Estamos convencidos que sin ciencia y tecnología no habrá desarrollo para nuestro país como lo han comprendido cabalmente los países más desarrollados que invierten un 3% de su Producto Interno Bruto. Hay otras fuertes caídas en términos reales que se producen en los subsidios al transporte, servicios públicos, en programas asistenciales en el Ministerio de Salud, en programas del Ministerio de Cultura, etc. Como contrapartida de estos recortes, crecen fuertemente los servicios de deuda que pasan de 186.000 millones en 2016 a 247.328 en 2017. Por último, no quiero pasar por alto una cuestión que representa serias implicancias para el bolsillo de todos los trabajadores argentinos e evidentemente influye también en el mercado interno, que es que el presupuesto asume como hipótesis de inflación para todo el año un 17%. Esto realmente lo que significa es un metamensaje para los empresarios para que traten de tener el ajuste salarial del 17%, que unido a lo que perdió el poder adquisitivo del salario en 2016, que no sé cuánto se puede recuperar con un bono que está ahí rondando en el aire como un misterio insondable. Pero la pérdida del poder adquisitivo está entre el 8 y el 15% de acuerdo a los salarios. Si encima se pretende instalar la presunción de que el aumento del costo de ida va a ser un 17%, es prácticamente ponerle un techo a las paritarias que nosotros reconquistamos en el año 2003, habiendo estado paralizada más de 11 años. Las comisiones paritarias, que es la mejor herramienta que tienen los trabajadores para defender su salario, el poder adquisitivo y las condiciones de trabajo, tuvieron 11 años paralizadas. Para nosotros fue común y corriente y no hubo techos ni nada. Es decir, se discutieron libremente. Y en términos generales, salvo tal vez en el 2014 que quedaron empatadas, superaron en poder adquisitivo y eso gracias al esfuerzo que hicieron los trabajadores con la colaboración de un gobierno que piensa en los más débiles. Y quiero decir, cuando uno dice, yo vengo diciendo hace rato que este es un gobierno para ricos. Y me pareció que era muy retórico. Entonces, traté de advertir cómo desde que asumió este nuevo gobierno hasta el agosto de este año, cómo se habían asignado los recursos, que es la mejor manera de comprenderlo. En números redondos. A los sectores medios altos y altos se le dieron 296,894 millones de pesos. A los medios y bajos, vía la devolución del IVA, extensión de la asignación universal, aumento de la asignación universal, fueron 35.894. En términos de futboleros o de básqueto, del deporte que usted quiera, el sector más rezagado perdió 290.000 a 35.000. Y por último, quiero decir que por todas estas razones nosotros vamos a votar en contra. Pero no vamos a votar en contra solamente del presupuesto. En nuestra lectura, en nuestra concepción y en nuestra ideología, estamos votando en contra, defendiendo la soberanía nacional, la independencia económica y la justicia social, en definitiva, defendiendo los intereses del pueblo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.